A las 12.50 horas del miércoles 15 de marzo, personal policial se hizo presente en una vivienda de zona rural de Pasaje El Fuertecito, donde reside un hombre de 46 años, munidos de oficio judicial de allanamiento procediendo el secuestro de una escopeta calibre 20 en relación a un hecho de violencia familiar donde resultó damnificado un menor de 13 años, con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Arroyito. Gracias por ver el video.